Es bueno que sigan con nosotros en Chuntaros Radio Poder Y ahora nos vamos con esto a cargo del gran silencio y su Chuntaro Style Y ahora nos vamos con esto Chuntaro Style Chuntaro Style Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque canto Chuntaro Style Si sigo para arriba digo pigri pigri pa Si sigo para abajo digo pigri pigri pa Si sigo digo pigri 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 pa Un silencio es la pura sabrosura Un silencio lo pura sabrosura Un silencio es la pura sabrosura Ponle vaca, itting, laga Gó ¡Gó! Si te ha rido Dicen que te ha rido Dicen que me ha ruido Porque digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!